Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un arroz al vapor para sushi. También se puede utilizar para preparar arroz frito o simplemente para comer así. Es un arroz pegajoso y bueno, van a ver qué sencillo es prepararlo. Aquí en la I les dejo la liga para ver e imprimir la receta en Cocina y Comparte.com. De cualquier manera les comento, vamos a requerir una taza de arroz. Es muy importante que este arroz sea un arroz especial para sushi, que es un arroz de grano corto. Son arroces más chiquitos que el arroz normal que preparamos en casa para la comida diaria. También vamos a utilizar una y media tazas de agua, ya para cocerlo, primero va a haber que remojarlo. Y bueno, para servir, aquí estoy utilizando un poco de salsa de soya y ajonjoli nada más para poderlo probar así con algo. Pero en realidad el arroz para sushi se requiere nada más esto con el agua. No se le pone ni sal siquiera. Van a ver qué rico. Primero que nada enjuagamos el arroz con agua tres veces. Agregamos más agua y dejamos remojando 30 minutos. Tiramos el agua de remojo. Agregamos una y media tazas de agua y ponemos a calentar en una olla a fuego alto. Mezclando de vez en cuando. Cuando comience a hervir, tapamos la olla, bajamos la lumbre y dejamos cocer tapado por 15 minutos. Removemos del fuego y dejamos reposar y enfriar 10 minutos tapado. Abrimos y esponjamos el arroz con un tenedor. Se usa para hacer sushi o arroz frito. Pues ya ven qué sencillo es preparar el arroz para sushi. Y bueno, también se puede utilizar para hacer arroz frito. Ya esa sería otra receta que después les doy. Y bueno, este se puede comer así nada más, acompañado con un poquito de salsa de soya. Como verán, la consistencia es pegajosa, como debe ser. Vamos a ver qué tal quedó. Bien bueno y muy sencillo. Espero que les guste. Y si les gusta, por favor, denos un like. Gracias. Esto es todo por hoy. Aprovecho. Hasta la próxima. Gracias.